Canal 6MC Triste lo que ha acontecido en los últimos días en nuestra amada patria Colombia donde están involucrados 7 soldados de la patria y una niña de 12 años de la tribu Embera, Catío y triste porque estos jóvenes se ven inmersos a una condena de 60 años por la violación repudiable de esta niña triste porque se tiraron la juventud, se tiraron el futuro y triste porque a esa niña le dañaron su infancia y la marcaron para toda la vida y es reprochable y obviamente tiene que haber un castigo ejemplar porque son cosas que no pueden volver a ocurrir en nuestra patria le da dolor de patria porque mucha gente involucra a todo el ejército y no es todo el ejército como en toda institución fueron 7 soldados la mayoría no cometen ese tipo de acciones vale la pena reflexionar porque hay un sector de nuestra patria que ha protegido que ha hecho hasta lo imposible porque un grupo de hombres que están en Senado y Cámara acusados de esos delitos con el agravante de abortos donde las víctimas los acusan haciendo lobby en las puertas del Senado y el Capitolio y no los escuchan y con esto solamente quiero decir que la justicia debe ser para todos me solidarizo con la niña y Dios quiera que el gobierno le dé todo el apoyo psicológico que necesita y todo el apoyo social para que pueda superar esa situación tan dura pero también reflexionemos aquí no debe haber delincuentes de primera o de segunda categoría muchas gracias Canal 6NC